Bienvenidos al sorteo loto. Gracias a nuestro super premio que hoy tiene un monto acumulado de 3 millones de lempiras con su jugada doble. Vive tus sueños con nuestro super premio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba loto Honduras en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a la bellísima Kimberly? Feliz noche televidentes y como de costumbre en cada uno de nuestros sorteos le damos la bienvenida a nuestras firmas externas. Quienes siempre nos acompañan en cada sorteo para dar versidad de la transparencia de los mismos. Damos inicio a la edición con Malubi y premiados. Preparen sus boletitos porque juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados y premiados NYX. Veamos qué dirá su suerte en esta noche. Conoceremos el primer número ganador, su primer dígito. Es el 3. Siguiente dígito. 1. Primer número ganador, 3. A continuación el segundo número afortunado, su primer dígito. Es el 5. Siguiente dígito. 4. Segundo número premiado, 54. Verifica su boleto porque regalo los dos números ganadores de esta noche. Son el 31 y 54. Muchas felicidades. Continuamos la diversión de esta noche pegándole a Pegatres, donde ustedes podrán ganar 100.000 empiras si aciertan a los tres números. Así que muchísima suerte y preparen bien sus boletitos porque vamos a conocer el primer número ganador. 17. Segundo número. 26. Tercer y último número. 49. Repite los tres números millonarios. 17, 26 y 49. Felicidades. Sueña y ganar todos los días con la diaria y podrás ganar 60 veces tu cantidad invertida. Podemos observar que ambas de nuestras máquinas ya están listas, cada una con 10 esferas en el orden del 0 al 9. Muchísima suerte. Preparados porque rápidamente vamos a dar a conocer el primer dígito. Y este es el 3. Segundo dígito. 0. Número ganador para la diaria es el 30 con su símbolo de sueños, Bolo. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en los geniles. Otros números que le relacionan 68 y 61. Si tú invertiste con más 1, mucha suerte. Y el número seleccionado es el 5. Número ganador para la diaria es el 30 con su símbolo de sueños, Bolo. Y para más 1, 30 más 5. Muchas felicidades. Y qué mejor manera de terminar este sábado que ganó 3 millones de lempiras con nuestra jugada doble. Así que muchísima suerte. Tenga jugando en su mano para conocer esos 6 números. Así que atentos. Porque nuestro primer número favorecido es... El 16, segundo número. Y este es el 0, 5, tercer número favorecido. Y este es el 0, 9. Recuerda con esos 3 números, 3 jugadas. Veate. Cuarto número ganador. Y este es el 28. Quinto número ganador de esta noche. Y este es el 26. Y el sexto número ganador. Atentos. Y este es el 29. Reitero los 6 números ganadores. 16, 0, 5, 0, 9, 28, 26 y 29. Esperando que haya un nuevo ganador en Honduras. Y un nuevo ganador de 3 millones de lempiras. Bueno, chicas. Nos despedimos en esta grandiosa noche. Amigos, estamos a pocas horas de finalizar este gran evento de solidaridad. Teletón 2019. Jugadores, les agradecemos por habernos apoyado a través de Juegadita. Y estamos seguros que llegaremos a la meta. Porque con Teletón somos todos. Loto, te cambia la vida. Está creyendo que será posible. Esto fue el sorteo Loto.